Dicen los White Pumix, ni yo el menor gay Dicen los Glonox, California Records, Chomaguito, California Dicen que están enterrando a mi hermano, tu incórica el menor gay Pero yo preferí estar encerrado con mi habitación Con un culo cociendo con el amor, ni yo el menor Dicen que están enterrando a mi hermano, tu incórica el menor gay Pero yo preferí estar encerrado con mi culo en mi habitación Haciendo con el amor, ni yo el menor Ey, ey, fucking swing, hermano, ey, California Records, ey, Chomaguito, California, ey Muy pronto a romper la calle, se cuento todo mi álbum Dicen los White Pumix Purchase your tracks today Quincea, Narcohidri, Cracky Money Todos los de las quince, Candillero de Favela, el Baby Gunter, el Real Billonari, el Real Millonari Oye, los de las latino usuales, los Tiger King Dicen los Longori en la casa Seye también Muy pronto a romper la calle, se con todo mi álbum, con toda mi banda Cuenta veinte, dos de las quince, todo entrego en la mano de Dios Purchase your tracks today Yo soy el menor gay Briz y beyeor Suen tu bandillerro de Favela Ma Fuckin Swagかな Nigga yo el menor gay Ni yo, ni yo, ni que yo el menor, ey Fuckin' so I get more, ey Bu-bu-bu-bu-bu